Bueno. Gracias en vivo. Gracias. Bien, espero que todos estén preparados para alabar a nuestro Dios. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Una oración. Entregar todo en la mano de nuestro Dios. Padre mío, Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad, Señor, de poder alabarte, poder exaltar tu nombre. Entregamos esta reunión de principio a fin, las alabanzas, el mensaje de esta noche, Señor, tu palabra poderosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, en tu casita, ahí sentado, bien acomodado. Y cantemos esta canción que dice, Padre, si cuidas de las aves. Me acompaña con las palmas, ya. Hay unas palmas ahí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Cuidarás de mí. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. 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 Dios, perfecta salvación que viene de tu mano, seguridad por la eternidad, recibe hoy esta canción, en su adoración, gloria al Cordero que murió. Por bien aquella que su amor su sangre debató, por todo pecador consumado es declaró, y la salvación nos dio. Una vez más. Dios, perfecta salvación que viene de tu mano, seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, en su adoración, gloria al Cordero que murió. Por bien aquella que su amor su sangre derramó, por todo pecador consumado es declaró, y la salvación nos dio. Dios, perfecta salvación que viene de tu mano, gloria al Cordero que murió. El Cordero que murió. El Cordero que murió. El Cordero que murió. Este declaró. Y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Bien. Bien. Antes de entrar al mensaje que nos ha traído nuestro hermano Cleber. Hay una canción que me acordé. Espero no equivocarme. Dice, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma. Tan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida. Respaldece de mi ser. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Una vez más. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas alientan mi alma. Tan fortaleza y luz. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Y esas bellas palabras que nunca en mi vida había escuchado hasta hoy. Y esas bellas palabras de vida vamos a escuchar de nuestro hermano Cleber Moro. El tiempo es todo tuyo. Bellas palabras de vida. Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches hermanos. Gracias Carlos. Ahí veo a varios, ¿no? Ya veo a Renzi, Andrés, Mercedes. Ahí parece que veo la mano de Carlos Sánchez. Bueno, un gusto hermanos poder saludarles en esta noche. Gracias a Dios por este tiempo. La última canción que cantamos hablaba de bellas palabras de vida. Son las de Cristo Jesús. La pregunta es, hermanos, ¿qué tan familiar es la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tan cercana es en mi vida la palabra de Dios? Cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre pensamos en la Biblia, pensamos en algo que es bueno para nosotros, pero ¿qué tan cercana es para nosotros? ¿Qué podríamos decir de la Biblia? ¿Qué podríamos decir de la palabra de Dios en nuestra vida? Si tuvieras que escribir algo de la palabra de Dios, ¿qué podrías decir de ella? ¿Qué podrías decir de ella? Me gusta el autor del coro que cantamos que dice, bellas palabras de vida. Y le da una descripción muy hermosa a lo que es la palabra de Dios para él. Y nosotros la cantamos y la pregunta es si nos identificamos de la misma manera que el autor a la hora de escribirla. Bueno, en esta noche vamos a entrar a nuestro estudio del libro de primera de Pedro, la primera carta de Pedro, y vamos a entrar al segundo capítulo. Hemos tenido hace una semana nuestro mate remate del primer capítulo, ¿no? Donde hemos aprendido mucho acerca de ello. Y una de las cosas que el primer capítulo de esta carta de Pedro habla es acerca de nuevo nacimiento. El versículo 23 del capítulo 1 habla de que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habla de un nuevo nacimiento en nuestra vida. Ese nuevo nacimiento que requiere cambios en nuestra vida. Me acuerdo, nuestro hermano Alex Mamani hizo referencia a Nicodemo. A Nicodemo, un hombre que vino de noche al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y esta nueva identidad de un nuevo nacimiento requiere una nueva persona. Requiere cambios en nuestra vida. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a ver cómo es que nosotros, como renacidos, debemos ajustar algunas cosas en nuestra vida y ser nuevas personas. Así que entremos de lleno al capítulo 2 de 2 de Pedro. Vamos a ir al libro de 1 Pedro, perdón, 1 Pedro, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí da una lista de cosas que hay que desechar. Pedro empieza este capítulo con una palabra, desechando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Habla de liberarse o despojarse de algo. Y es la misma idea que el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 22, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La misma idea que el apóstol Pedro ocupa cuando dice desechando, pues, es la misma idea que el apóstol Pablo utiliza en Efesios, capítulo 4, versículo 22, cuando nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Y no solamente habla en el libro de Efesios, sino que Colosenses, capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Pablo también escribe y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojaos del viejo hombre con sus hechos. Y si seguimos leyendo, en contraste a esa idea, en contraste a esa idea, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojaos del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10 dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la idea de capítulo 2, versículo 1 de 1 de Pedro es, cuando dice desechando, tiene la idea de despojarse del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Tiene la idea de cambios en nuestra vida, cambios que deben haber para acercarnos más al Señor, cambios en la vida del creyente. Así que vamos a ver cuál es la lista que el apóstol Pedro lanza como cosas que tenemos que desechar, que tenemos que despojarnos. Así que vamos a ver a qué, a qué se refiere, revestidos, perdón, perdón, primera Pedro, primera Pedro capítulo 1 dice, Desechando pues toda malicia, hermanos, Pedro utiliza en esta lista que va a empezar a mencionar, utiliza la palabra todo tres veces. Cuando habla de malicia, engaño, hipocresía, envidias y cuando habla de todas las detracciones, abarcando un sinnúmero de pecados que incluye cada una. En la primera habla de toda malicia que quiere, que en realidad nos está hablando de aquellos deseos de querer causar dolor a nuestro prójimo. Sin importar cualquier, cualquier fuera, el apóstol Pedro dice, despojémonos de toda malicia que llega a nuestra mente, que se acerque a nuestra mente. Saquemos de nuestra vida cada una de esas cosas. Bueno, cada vez que veo algo parecido a esto, me imagino a la idea del alfarero, que va moldeando poco a poco y sacando aquellas cosas que no sirven hasta que la obra esté terminada. La misma idea de despojarse y de ir sacando cosas que no, que no son buenas y ir sacando poco a poco. Toda malicia. Dice todo engaño. En este caso, cuando habla de todo engaño, tiene que ver con la astucia para presentar lo falso como que fuera verdadero. Pero fíjense lo que dice la palabra en el libro de Hechos, el capítulo 13 y el versículo 5, vamos a leer hasta el 10. Hablando del apóstol Pablo, cuando está por arrancar su primer viaje misionero, dice, llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y sigue diciendo el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Versículo 7 dice. Que estaba con él propunzó el Sergio Pablo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8 dice. Pero les resistía, y fíjense este hombre, el imás, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar la fe del procónsul. Fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. En contraste a lo que nos está diciendo Pedro, que el nuevo nacido en Cristo, el hijo de Dios, debe desechar estas cosas. Fíjense lo que hacen los hijos del diablo. Llenos de todo engaño y toda maldad. Estamos hablando de hijos de Dios y hijos del diablo. Hermanos, a veces, como hijos de Dios, parece que nos queremos comportar como si tuviéramos otro padre. Y aquí Pedro está exhortando a decir, como renacidos, desechemos, despojémonos del viejo hombre, quitémosnos la ropa sucia para vestirnos de la limpia. Así que, hermanos, el apóstol Pedro continúa con la lista en el versículo 1, cuando habla de engaño, hipocresía. Cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de aquella persona que finge ser lo que no es. Una persona que finge ser lo que no es. Y se me viene a la mente, como ejemplo, como primer ejemplo de la Biblia de hipocresía, se me vienen a la mente los fariseos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 15 y versículo 7, dice, por lo cual, este le prometió, perdón, 15. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros, hablando de los fariseos Isaías, cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipocresía, ejemplo bíblico que el Señor Jesús exhortó y llamó la atención a los fariseos. Cosas que hay que desechar y sacar de nuestra vida, fingir lo que en realidad no somos. Luego, el apóstol Pedro habla de envidias. Envidia habla de aquella actitud que expresa el deseo de poseer lo que pertenece a otro o lo que pertenece a mi prójimo. Y también habla de distracciones. ¿Qué quiere decir, hermanos, esta palabra? La palabra de distracciones, la palabra de distracciones quiere decir calumniar o murmurar. Y la palabra de Dios dice o habla al respecto, Santiago, capítulo 4, versículo 11, dice, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. En otras palabras, quitándole la responsabilidad al verdadero juez. Hermanos, una lista que el apóstol Pedro da de despojarnos del viejo hombre. Y se me viene a la mente una ilustración de cómo cuando nosotros nos ensuciamos, tenemos la necesidad de cambiarnos para vernos y para estar limpios. Recuerdo en la Navidad pasada, estábamos en Cochabamba y teníamos la cena navideña. Y uno de mis hermanos, con la intención de servirse y de abrir el vino, se manchó la polera. Me acuerdo que en aquella ocasión decidimos, vamos a tener la cena de blanco, ¿no? Y se manchó la polera blanca, pero inmediatamente su reacción fue de querer cambiarse. Y creo que la lógica y sentido común es que nos queramos cambiar. Querer quedarnos con la ropa sucia sería ilógico. Y el apóstol Pedro, con la misma idea del apóstol Pablo, cuando habla de desechar, dice, despojémonos, despojémonos del viejo hombre. Quitemos todas estas cosas que nos hacen daño para vestirnos de la ropa nueva, para vestirnos de la ropa limpia que el Señor nos da. Así que en contraste de desechando, el versículo 2 va a empezar con otra palabra que dice desead. Vamos al libro, seguimos en Pedro, vamos al versículo 2, 1 Pedro. 1 Pedro 2 y versículo 2 dice la palabra del Señor. En contraste de lo que hemos leído de desechar y vestirnos del nuevo hombre que ha nacido, dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que hermanos, ahora el apóstol Pedro nos dice desead. La pregunta es, ¿nosotros podemos desear algo que no hemos probado? Pero podemos desear algo porque la forma en la que está escrita la palabra es una orden. Habla de desead, nos está mandando y nos está diciendo cómo lo debemos hacer. La pregunta es, ¿podemos desear algo que no hemos probado? Bueno, tomemos la ilustración de un plato de comida. ¿Alguna vez han deseado algo que no han probado? Bueno, muchas veces a través de los ojos. A través de los ojos hemos visto un plato de comida que aparentemente parece sabroso. Pero fíjense lo que dice el versículo 3 de este mismo pasaje. Versículo 3 dice, decía como niños recién nacidos y versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, la pregunta que les hago es, ¿cuándo fue la última vez que gustamos de la bondad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos y disfrutamos porque Dios es bueno? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 34 y versículo 8, el salmista dice, Hermanos, en esta noche tratemos de llevar a la mente ¿Cuándo fue que gustamos de la bondad de Dios? Yo sé que muchas veces hablamos de esto y decimos, Dios es bueno. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que disfrutamos la bondad de Dios? En estos últimos meses, en realidad en este último año que ha pasado, han sucedido muchas cosas. Han pasado muchas situaciones a las familias. La situación ha golpeado en cuanto a economía, en cuanto a pérdidas y a veces la inquietud de por cosas que pasan nos hace dudar de la bondad de Dios. ¿Pero cuándo fue la última vez que gustamos de la bondad de Dios? Bueno, volvamos a el capítulo 2 de 1 de Pedro, cuando habla de desead. La máxima expresión de la bondad de Dios fue en la cruz. La máxima expresión fue en la cruz. Y lo que Pedro está diciendo es, hermanos, si ustedes han vuelto a nacer, si ustedes han nacido porque han conocido a Cristo, porque en algún momento se han dado cuenta de su condición de pecadores y saben que Cristo murió por ustedes para salvarlo de sus pecados, entonces desead. Entonces desead como niños recién nacidos. Si un día hemos escuchado el Evangelio por la palabra de Dios y hemos gustado del Señor, entonces podemos desear. Por eso, en ese contexto podemos entender por qué Pedro dice desear. Porque si hemos renacido, hermanos, si hemos renacido en Cristo, entonces hemos gustado de la máxima expresión de la bondad de Dios, que es Cristo Jesús. Y en ese sentido podemos desear. Pregunta que sería, ¿cómo debemos desear la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser el deseo de la palabra de Dios? Y Pedro responde y dice, como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos. La leche espiritual. Como niños recién nacidos. Y se me viene a la mente un bebé que apenas acaba de nacer llorando, buscando a su mamá para poder alimentarse de la leche materna, de aquella primera leche que los médicos dicen que es la más saludable. Alimentarse de aquella leche materna. Y me gusta la comparación. Dice que decíamos como niños recién nacidos. Y no es que Pedro esté queriendo decir que a los que se está dirigiendo son nuevos convertidos. no necesariamente. No está hablando necesariamente a nuevos convertidos. Está diciendo la forma en que debe ser el deseo de un creyente para toda su vida. Como un niño que recién nace y busca la leche de la mamá para alimentarse. A ese niño le pueden ofrecer un montón de cosas. Le pueden ofrecer juguetes. Le pueden ofrecer la mayor cantidad de cosas para distraer a un niño. Pero él solo quiere una sola cosa. La leche de la mamá. Y lo que está diciendo Pedro es deseemos como esos niños. Tengamos ese deseo por la palabra de Dios. En otras palabras como la cosa máxima que anhelemos la palabra de Dios. y nosotros nos podemos preguntar ¿cómo es posible esto? ¿Podemos desear de esa manera? Bueno, fíjense y este capítulo Salmo 119 es un capítulo que la verdad es el capítulo más largo de la Biblia. Está dedicado en una forma de poesía a hablar de la Biblia. Y fíjense lo que dice el salmista hablando de la palabra de Dios. Y después veamos si eso que dice es o no deseo. Salmo 119 versículo 16 versículo 16 dice me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras dice el salmista me regocijaré en tu palabra. Hay cosas que a mí me ponen gozosos que me alegran. La pregunta es ¿la palabra de Dios cumple esa función también en mí? Fíjense lo que dice el versículo 20 Salmo 119 versículo 20 quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Me acuerdo cuando éramos pequeños con mis hermanos y aquí no le ha pasado ¿no? La foto familiar aquella foto familiar de pequeños años antes era más algo que se hacía con más frecuencia ¿no? Y nosotros éramos pequeños con mis hermanos conocen a Franco y a Andrés Paulita todavía no había estábamos los tres y había una foto que teníamos que sacarnos y al fotógrafo se le ocurra decir ¿por qué no salen los niños con su juguete favorito? Así que agarramos el juguete favorito pero lo que el fotógrafo no sabía es que nos gustaba el mismo juguete así que mi hermano mayor agarró el juguete que gustaba a todos y se quebrantó mi alma empecé a llorar y a llorar y a llorar hasta que bueno mi hermano dijo ya tomá y salió la foto pero si alguna vez tienen la oportunidad de venir aquí a mi casa van a ver que mi cara es de no muy contento ¿no? no muy contento pero ¿cuál es la idea? por aquello que anhelamos tanto a veces hasta nos salen lágrimas la pregunta aquí el salmista dice quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo y continúa el salmos hablando de la palabra de Dios salmos capítulos 119 versículos 72 dice el salmista mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata cualquier material en esta tierra no se comparan con lo que yo deseo de tu palabra hermanos tenemos ese deseo de la palabra de Dios que cualquier cosa material y menciona las joyas más importantes de la tierra en comparación y el salmista está diciendo este es mi deseo de la palabra de Dios fíjense lo que dice el versículo 131 salmo perdón 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 ahora sí dice un ratito no sé por qué me apareció aquí personas que querían ingresar no sé quién más está de administrador por favor bueno dice la palabra de Dios versículo 131 mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos hermano es una manera poética del autor de de demostrar el deseo hacia la palabra de Dios un suspiro por desear tus mandamientos estas son algunas palabras de un hombre que desea la palabra de Dios la pregunta es yo usted hermano ahí en casa qué podría decir de la palabra de Dios le preguntaba al principio cantábamos bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús decía el autor del coro qué podrías decir tú de la palabra de Dios qué es para ti el autor de este salmo escribe maravillas de la palabra de Dios y dice mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos la palabra de Dios debe ser nuestro deseo como un niño recién nacido dice Pedro lo es es eso para nosotros es 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 aquel deseo como de ese niño que que busca la leche de mamá o no bueno desafiémosnos en esta noche que sea un desafío hay cosas que las coloco por encima hermanos este libro que nosotros tenemos la Biblia no es un libro de cuentos no es un libro de historia es la palabra de Dios mismo dada para el hombre muchas personas critican la palabra de Dios y la desprecian pero nosotros sus hijos los recién nacidos los renacidos en Cristo Jesús los que hemos gustado de la obra de salvación perfecta a nuestro favor deseamos la palabra de Dios que sea una una lucha para nosotros y probablemente probablemente hermanos te pasa como a mí momentos en los que no tienes deseo no tienes deseo de leerla no tienes deseo de escucharla pero sabes que hermano la palabra de Dios es la que tiene poder para hacernos disfrutar no dejemos de leerla aunque no haya ese deseo la palabra de Dios es la que nos dice deseat es la que tiene poder para cambiar partes en mi vida hace rato hablábamos de cosas que hay que desechar no vamos a poder despojarnos de ciertas cosas de nuestra vida si primero no nos empapamos en la palabra de Dios la única que es capaz de cambiar y transformar vidas es la palabra de Dios busquemos que la palabra de Dios sea usada en nuestra vida para mostrarnos sus maravillas y que empecemos a gustar de ella disfrutemos un momento de de una cena de un almuerzo con con el Señor siempre me acuerdo los domingos de escuela dominical cuando el hermano Marcos le tocaba compartir y terminando ya el mensaje terminando el mensaje eran ya las doce las doce del mediodía y el hermano Marcos decía buen provecho hermanos y no sé si él se refería al almuerzo o se refería al gusto de haber compartido la palabra de Dios en aquel momento siempre me fui con la idea de que lo decía con con la idea de haber disfrutado la palabra de Dios ya después nos dirá el hermano Marcos pero hermanos decíamos como niños recién nacidos fíjense lo que dice el libro de Salmos el capítulo ciento diecinueve y versículo dieciocho hermanos yo sé que a veces no hay deseo de leer la palabra pero fíjense lo que dice el salmista Salmos ciento diecinueve dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley hermanos porque no oramos de esta manera al señor y al señor abre mis ojos y ayúdame a concentrarme y ver tu palabra como lo que es la palabra de Dios y recibirla y admirar de tus maravillas admirar de las maravillas que hay busquemos la palabra de Dios y gustemos de su bondad para empezar a desear cada día más cada día más de ella me gustaría que volvamos al primera de Pedro capítulo uno y versículo veintitrés que lo leímos al principio cuando dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible y fíjense lo que dice acá por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre hermanos si hemos nacido de nuevo es por la palabra de Dios en otras palabras nuestro nacimiento es gracias a la palabra de Dios la transformación y el cambio de nuestra vida también será por la palabra de Dios en otras palabras lo que Pedro está diciendo es que nos alimentemos de la misma palabra que nos dio vida en su momento nuestro alimento debe ser la misma palabra que en su momento nos dio vida escuché un comentario que decía la madre de la criatura es también la amamantadora natural de ella la madre de la criatura es también la amamantadora natural de ella fuimos engendrados por la palabra de Dios ahora de la misma manera hermanos debemos alimentarnos por la misma palabra nuestro nacimiento fue gracias aquella palabra de Dios que recibimos en su momento ahora debemos alimentarnos de la misma y poder recibirla como lo que es recibirla como lo que es fíjense lo que dice segunda tesalonicenses el capítulo dos y versículo trece hablando el apóstol Pablo dice pero nosotros no debamos no debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo créeme me equivoqué es primera tesalonicenses perdón 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 hermanos primera tesalonicenses dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros escuchen bien esta parte la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúan vosotros los creyentes la pregunta es hermanos nosotros recibimos la palabra de Dios como lo que es realmente entendemos lo que significa eso la misma palabra que en el principio dijo sea la luz y se hizo la misma palabra que en un momento dijo al paralítico levántate toma tu lecho y anda es la misma que nos está hablando la misma palabra que en su momento dijo a Lázaro sal de la tumba y salió es la misma que en este momento nos está hablando la palabra de Dios es aquella que tiene poder la recibimos de tal forma recibimos la palabra de Dios como lo que es o como la recibimos hermanos creo que esto debe desafiarnos y motivarnos a considerar a nuestro libro a la Biblia que tenemos como lo que es como la palabra de Dios quiero que veamos lo siguiente porque lo que hace cuando hablamos de la Biblia estamos hablando que Dios está dirigiendo a nosotros y muchas personas buscan una experiencia distinta cuando quieren acercarse a Dios dicen yo sentí a mí me sucedió esto cuando tenemos la palabra de Dios quisiera que veamos el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 dice hablando de ser llenos del Espíritu Santo fíjense bien lo que dice no se enviáis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo muchas iglesias hacen énfasis en ser llenos del Espíritu Santo y hablan de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y veamos bien lo que dice el verso 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones entendemos lo que significa ser llenos del Espíritu Santo pero el apóstol Pablo también habla en el libro de Colosenses el capítulo 3 y versículo 16 dice la palabra de Cristo fíjense lo que dice more en abundancia en vosotros en otras palabras sed llenos de la palabra enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y fíjense las palabras que utiliza de lo que significa ser llenos de la palabra de Dios cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y si usted lee hermanos Efesios capítulo 5 y en ese contexto de ser llenos del Espíritu Santo habla de la mujer debe ser sumisa el varón debe amar a su esposa los hijos deben obedecer en ese contexto significa ser llenos del Espíritu Santo en este mismo contexto de Colosenses si nosotros seguimos leyendo el capítulo 3 habla exactamente lo mismo en otras palabras lo que quiero decir hermanos es ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios ser llenos del Espíritu Santo y tener los frutos del Espíritu Santo es llenarme de la palabra de Dios no despreciemos lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida queremos tener una experiencia con el Señor leamos su palabra acerquemos no a él Dios se manifiesta en su palabra el Señor se manifiesta a través de la palabra que tenemos revelada así que hermanos busquémosle busquemos al Señor a través de la palabra que tenemos revelada luego dice el versículo de primera Pedro capítulo 2 y versículo 2 sigue diciendo como niños recién nacidos la leche espiritual hablando de la palabra del Señor no adulterada qué quiere decir esto no adulterada quiere decir no cambiada no mezclada en otras palabras una palabra sana y limpia tal cual como es me gustaría compartir este pasaje Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18 dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro estamos hablando de que la palabra de Dios no debe ser cambiada nadie debe añadir o quitar la palabra de Dios pura y sana es la que da lo que dice Pedro el crecimiento dice desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada no cambiada para que por ella crezcáis para salvación el único crecimiento espiritual es la palabra de Dios no hay nada más no hay que agregar no hay que quitar hermanos a veces caemos en la lucha espiritual si quieren decir de querer ayudarle a la palabra de Dios se me viene a la mente la historia de Abraham y su esposa Sara Dios va y le dice vas a tener un hijo pero Sara lo único que hace en su incredulidad es no seguramente el Señor quiso decir que que vas a tener un hijo pero con mi sierva no una ayudadita diferente extra a lo que dice la palabra de Dios a veces caemos en ese pecado en ese error humano de pensar de que podemos ayudar al Señor a hacer las cosas o decir bueno aquí creo que el Señor se ha equivocado no obviamente no lo decimos directamente pero creemos que podemos ayudar a la palabra de Dios la palabra de Dios está completa hermanos no adulterada para poder crecer saludable el contexto está hablando de un crecimiento espiritual que se da a través de la palabra de Dios desea como niños recién nacidos para que por ella crezca y para salvación hermanos alguna aplicación que podamos llevarnos en esta en esta noche es si hemos nacido de nuevo si hemos gustado de la palabra de Dios entonces podemos desear entonces podemos desear ¿qué significa la palabra de Dios para mí qué es la palabra de Dios para mí deseo la palabra de Dios realmente es como aquel niño que recién nació y busca la leche de mamá es de esa manera para mí si no lo es como el salmista dice abre mis ojos y ayúdame a ver las maravillas de tu palabra y número dos no cambiemos la palabra de Dios hagámosla hagámosla única en nuestra vida número tres desechemos y despojemos no del viejo hombre a través de la palabra de Dios así que hermanos que el Señor nos ayude que el Señor nos dé la fortaleza para poder gustar de lo que Él nos muestra gustar de sus maravillas que el Señor nos bendiga hermanos gracias hermanos Cleve cantaremos una alabanza más antes de desviernos de gloria en gloria de gloria en gloria te veo cuando más te conozco quiero saber más de ti mi Dios cuando en alfarero quebrantame transformame volteame a tu imagen Señor quiero ser más como como tú ver la vida como tú santo un albe de tu espíritu reflejar al mundo tu amor quiero ser más más como tú ve la vida como tu Señor santo rame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu tu amor reflejar al mundo tu amor Señor te doy gracias esta noche Señor por todos mis hermanos gracias Señor por tu venita palabra Padre gracias por las alabanzas Señor y un privilegio más Señor de escuchar Señor tus intenciones Señor tu palabra que cada día nos habla Señor agradecerte Padre y te pido que tú bendiga a todos mis hermanos en esta noche y guárdalos Señor y que tengan un descanso reparado en el nombre de Jesús Amén bien hermanos Dios me lo bendiga a todos pasen muy buenas noches Dios me lo bendiga a todos mis hermanos 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 a